Hola que tal, vamos a ver las articulaciones de la columna vertebral y visualicemos en esta oportunidad los movimientos. Nos vamos por el segmento más craneal que es el cervical. Entonces ahí observamos el movimiento de extensión e hiperextensión y lo contrario la flexión anterior. La flexión lateral, más adelante en un próximo video veremos los músculos implicados en estos movimientos que actúan sobre estas articulaciones cigapoficiarias como les mencioné antes. Y esto entonces correspondería a la rotación de la cabeza. Muy importante ahí participan las articulaciones craneovertebrales, la atalanto occipital y las atalantoaxiales. A nivel torácolumbar, entonces flexión, que es la postura que vemos ahí, y esa sería la extensión. Y hacia atrás la hiperextensión. Y la rotación. En este caso ya no hablamos de rotación externa o interna, sino simplemente de rotación. Entonces como observamos acá, la columna vertebral y sus articulaciones que son de dos tipos. Entonces hay unas articulaciones tipo cartilaginosas o anfiartrosis y en esas están las que se forman entre los cuerpos vertebrales. Sí, por toda la columna. Entre estos cuerpos vertebrales, que son los encargados de apoyar y transmitir el peso, lo único que hay interpuesto es un disco intervertebral, un componente pues fibrocartilaginoso que evita la fricción y el desgaste de esas superficies óseas. Y el otro tipo de articulación es la sigapofisiaria, que es entre las apofis articulares superiores y las inferiores por toda esta columna. Es una articulación tipo sinuvial. Y es a ese nivel donde se dan los movimientos de flexoestensión, flexión lateral y la rotación. Entonces, bueno, y a nivel cráneo-vertebral hay otras que serían también de tipo sinuvial. Serían las articulaciones cráneo-vertebrales. Está la atlanta occipital y las atlanta axiales. Entonces, para que los movimientos de la columna que soporte y transmite tanto peso y que tiene la responsabilidad de mantener la postura y además albergar y proteger a la médula espinal requiera de múltiples componentes de tejido conectivo que le brinden estabilidad. Entonces, tenemos varios. Comenzamos por el aspecto anterior y es el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior viene desde el cráneo, ¿sí? Viene desde el cráneo, desde el hueso occipital, por toda la parte anterior, o sea, por delante de los cuerpos vertebrales y va a terminar a nivel del sacro. Este ligamento es fundamental porque va a limitar, ¿sí? Limitar, pues, lo que es el movimiento de hiperextensión de la columna. Este ligamento longitudinal anterior no se visualiza, pues, aquí en la animación, pero cabe destacar que se vuelve, se ensancha, se hace más grueso entre el cráneo, atlas y axis y va a formar lo que se llama la membrana atlanto-occipital y atlanto-axoidea anterior. Bien. En el lado opuesto tenemos lo que es el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso es aquel ligamento que viene por encima de todas las apófisis espinosas. Hay que diferenciarlo del que se encuentra entre las apófisis espinosas, que es el interespinoso. Este ligamento supraespinoso que entre la cabeza, entre el hueso occipital y la vértebra prominente, que es C7, este que tenemos aquí, se va a denominar ligamento nucal porque se hace más profundo y más ancho, ¿cierto? Entonces, la finalidad del ligamento nucal como del ligamento supraespinoso es limitar la hiperflexión. En el caso del nucal, limitar la hiperflexión de la cabeza y en el caso, pues del supraespinoso como tal de la hiperflexión del segmento toracolumbar. Igual entonces este ligamento avanza hasta el coxis. Otros componentes, entonces, los interespinosos y los ligamentos intertransversos. Como su nombre lo indica, entonces, los intertransversos entre las apófisis transversas son estabilizadores, limitan la hiperflexión lateral. Los interespinosos limitan la hiperflexión anterior, ¿sí? Esto es entonces por fuera de lo que es la columna vertebral. Si vamos hacia el interior y si removemos, vamos a remover alguna vértebra y entonces ¿qué encontramos? Dentro del canal vertebral está el ligamento longitudinal posterior. Este viaja también desde el occipital hasta el coxis por detrás de los cuerpos vertebrales. Este ligamento longitudinal posterior limita la hiperflexión y a nivel de, entre el cráneo, el atlas y el axis, este ligamento longitudinal posterior, entonces, se denominará membrana membrana tectoria, ¿sí? Es también un ensanchamiento, pues, de este ligamento y es para dar una estabilidad a esas articulaciones cráneo-vertebrales. Debido, pues, a que la cabeza tiene una producción y un peso superior hacia anterior, hacia ventral. Están los ligamentos o el ligamento amarillo o flava. Este ligamento también va dentro del canal vertebral, pero está dispuesto al lado contrario que el ligamento longitudinal posterior y va apoyado sobre las láminas, ¿sí? Entonces, vincula una lámina con otra. Es un ligamento supremamente elástico que facilita, pues, los movimientos de la columna y este ligamento, de igual manera, en la región cráneo-vertebral va a recibir el nombre de membrana atlantoxipital y atlantoxoidea posterior. Este es un ligamento, pues, a tener en cuenta en la parte clínica porque con el envejecimiento pierde su elasticidad y puede invadir el canal vertebral y comprimir algún nervio espinal. Entonces, puede confundirse con una hernia discal. Ahí lo tendríamos. Entonces, recordemos, al interior, ligamento flava, es el ligamento nucal. Aquí ya tendríamos la membrana atlantoxipital posterior, que es esa parte superior del ligamento amarillo. Esa es la cápsula articular atlantoxipital, la atlantoxoidea. Vamos a mirar que justo y por detrás tenemos lo que es el atlas y el axis. Entonces, acá el ligamento longitudinal anterior se vuelve más ancho, membrana atlantoxipital y atlantoxoidea anterior. Tenemos y entonces en la parte posterior, por detrás de los cuerpos, el ligamento longitudinal posterior, que en la parte superior se llama membrana tectoria. Para finalizar, entonces, a nivel craneovertebral hay otros ligamentos. Estos ligamentos, entonces, vienen desde el diente del axis hacia la porción vacilar del hueso occipital, con el cual, pues, se comunica o es la transmisión craneo-columna. Entonces, está el ligamento apical o del vértice del diente, los ligamentos alares. Estos ligamentos, pues, mantienen en posición al diente, pero más importante aún es el que viene sobre ellos, que es el ligamento cruciforme. Así que el ligamento cruciforme, entonces, va entre la porción vacilar y el cuerpo del axis y va de una masa lateral hacia otra masa lateral, su banda transversa. Es el más trascendental para evitar la luxación del diente. Y detrás de esto, detrás de la pical, los ligamentos alares, los ligamentos alares, muy pequeños, profundo a este, con este que es el transverso, estaría el apical. Entonces, recubriendo todo esto, estaría la membrana tectoria. Bueno, con eso terminamos entonces la revisión de articulaciones. Nos vemos en el próximo video que tendrá relación con los músculos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.